Centroamérica y República Dominicana, una región con una gran variedad de animales y plantas, en donde viven alrededor de 50 millones de habitantes. La riqueza de su biodiversidad representa una significativa importancia para el planeta. Los fenómenos naturales ponen en descubierto la vulnerabilidad de la región y generan consecuencias como inundaciones, deslizamientos, daños a la infraestructura, incendios forestales y pérdidas humanas. Por si esto fuera poco, el cambio climático agrava la situación. Para fortalecer las capacidades de adaptación y respuesta ante estas amenazas, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, ha consolidado el Sistema Regional de Visualización y Monitoreo, SERVIR, el cual se ha convertido en un soporte técnico para la toma de decisiones. Mucha gente sabe en la NASA que lanzamos naves y también exploramos otros planetas, pero menos gente sabe que usamos esta misma tecnología desde el espacio para monitorear nuestro planeta hogar. La plataforma tecnológica de SERVIR permite mejor comunicación y colaboración entre instituciones del gobierno, entidades académicos y científicos y ONGs, porque todos están usando y viendo la misma información, que es información de satélite, desde el espacio. A partir de 2004, SERVIR ha entregado mapas e información satelital a las organizaciones ambientales y a los organismos de protección civil de la región para apoyarlos en la toma de decisiones durante más de 50 eventos extremos ocasionados por tormentas tropicales, huracanes, sismos y otros eventos de origen volcánico. Durante un evento extremo, la Sede Regional de SERVIR recibe información satelital de la NASA, la procesa interpreta y se la hace llegar a los gobiernos de la región de Centroamérica y República Dominicana. El cambio climático es una realidad en la región, ha incrementado la frecuencia y magnitud de los desastres naturales y esto requiere de acciones de adaptación oportunas. Para la tormenta tropical, para la tormenta Ida, la baja presión que indujo una tormenta en el país, que causó muchos daños en San Vicente, se le solicitó a SERVIR que nos proveyera imágenes satelitales más recientes para poder identificar qué zonas habían sido más afectadas en los alrededores del volcán de San Vicente. Pudimos enviar al campo a nuestro personal y poder hacer trabajos puntuales en aquellas zonas que habían sido más impactadas. Hemos podido estar ya monitoreando los incendios forestales cada 24 horas. Las facilidades que nos permite es justamente reducir el costo de operación, pero sobre todo es la detección temprano de incendios forestales. Además, SERVIR permite monitorear fenómenos como la marea roja, actividades volcánicas, contaminación de cuerpos de agua y desembocaduras de ríos, así como superficies de lagos. También, la vulnerabilidad de la biodiversidad por el impacto del cambio climático. La Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo está comprometida en mejorar los mecanismos de generación de información para la población. Es por ello que las nuevas tecnologías de imágenes satelitales y sensores remotos que ofrece SERVIR son de gran valor para apoyarnos en esta tarea. Con la tecnología de la mano y la suma de esfuerzos, se comprende mejor los cambios climáticos y el medio ambiente. Esto permite crear planes estratégicos para disminuir la vulnerabilidad de la región.